hola amigos cómo están bienvenidos una vez más a mi canal yo soy alma y una vez más les traigo un vídeo muy bonito y muy fácil y económico de cómo hacer unos arreglos de navidad más bien unos porta velas bien sencillos con cosas que realmente a veces tenemos en casa yo casi todo esto lo tengo aquí en mi casa de cosas que yo he hecho anteriormente pero hoy las voy a ocupar pues para hacer unos arreglos y para que los vean a ver si les gustan realmente esto es lo que yo compré esta nieve falsa y la venden en cualquier tienda del dólar o igual más vamos a ver a lo que vamos a necesitar o tres copas son de diferentes tamaños esta es la más grande una un poquito más más pequeña y la otra más pequeñita tengo también tres tipos de vela y tengo unos unos monitos que les voy a poner aquí adentro todas estas son miniaturas y pues se las vamos a poner por dentro vamos a ocupar unas tijeras una blondita o listón citó del que más les guste yo voy a ocupar estas bolitas que quiero ponerle ahí a la vela con el listón y unas pinzas para cortar eso una pistolita de silicón silicón es lo necesario un lapicero o lápiz y también vamos a necesitar un cartoncito como este no importa de cuál nada más queremos como para la base de nuestras copas donde se van a parar los muñequitos vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo de un puñito así, lo que quepa en la mano de nieve falsa. No le pongan mucho porque si no se van a tapar los muñequitos y no se va a ver bien. Gracias por ver el video. 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 Esas tres portabelas o adornos de navidad, pues quedan de esa manera. Y pues la verdad son muy sencillos de hacer, no te gastas gran cantidad de dinero si no lo tienes en casa. Y pues la verdad que quedan de verdad, pues nos vemos en la próxima. Y en la próxima estaré subiendo más videos de detallitos que pueden servirles a ustedes así como me han servido a mí. Bueno, muchas gracias por ver el video.